Yo se te corretaría y tú no ¿Por qué no tu mamá? Si él me dice no se te hago por ti ¿Que? ¿Que no tu madre? ¿Dónde está? Perro Además ternos el perro, ¿dónde estás? Aquí, pues, matando gente ¿Perro? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí en tu cueva? Si Hay un perro que está viendo por ti Sel ¿Quién? Un perro que estaba de pulo, ¿no? ¡Ay, se cae, idiota! ¡Sergio! ¡Ay, se cae! ¡Ah, Brunito! ¿Dónde estás tú? Yo maté a Brunito ¿Dónde estás? Jejeje ¿Tú dónde estás? ¿A mi derecha? Acá está, mira, 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 atrás, atrás tuyo ¡Ah, cabrón! ¡Pruede! ¡Bepe, qué esperas! Me van a tumbar, perro ¡Maldito maricón! Me voy a meter con un... ¡Ay, ay, ay! Me voy a meter con un full hierro y te van a tumbar A ti ¡Vamos, perro, construye! Yo sé que tu podés Cuidado, perro, te tiran flechas ¿Quién se defiende a qué fecha con tu hierro? ¿Tú? No, 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 no... Como cuando le haces toda la vendida también Quédate, maldito Quédate, maldito Quédate, maldito Quédate, maldito Quédate, maldito Dime más, imagina Que tú te vas y dejarás De atrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Cuando el perro canta como la vea de caer Qué estúpido Qué pasa? Me trollieron Qué? Me trollieron Ay, esto es hackero No, no me duele De la canción con la hermana de Estefany 29 de Julio 29 de Julio 12 años Maldito hackero Maldito hackero Maldito hacker Maldito hacker Lo maté Jejeje Imbécil